Presente, 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 presente. Llegó la hora, el CENTE dice presente, y el Fondo Editorial del Magisterio también. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, asiste y visita el stand CENTEFIL. Conoce la obra literaria del sello editorial de los Maestros de México, al servicio de la patria. Ah, y para los niños también habrá actividades para que se diviertan aprendiendo. Por cierto, Bolivia, cuna de grandes autores, es el país invitado. No faltes, y como el CENTE, también di presente en la FIL Politécnico 2019, del 30 de agosto al 8 de septiembre. ¡Yo sí voy! CENTE, por la educación al servicio del pueblo.